La tercera fiesta del algodonero se cerró con broche de oro el pasado fin de semana, destacando por su gran participación y el ambiente festivo que envolvió a toda la comunidad de Lomo Algodones. Organizada por la Asociación Vecinal Alto Arena, esta edición fue especialmente significativa al coincidir con el 25 aniversario del colectivo. Tras el pregón del día 22, los actos continuaron el viernes 23 de agosto con los torneos de fútbol, aunque ese día destacó sobre todo la animada escala Nifi. Artistas de todas las edades brillaron sobre el escenario, representando temas de distintos géneros y épocas, poniendo el colofón a la noche, una gran verbena amenizada por Paco Guedes. El sábado 24, la fiesta continuó con una divertida jornada infantil que incluyó colchonetas y verbena de la espuma. La tarde también estuvo marcada por una merienda popular que unió a vecinos, vecinas y visitantes en un ambiente de fraternidad. La noche culminó con la espectacular Algodonero Party, que contó con las actuaciones de Charcojondo, Tataband y Geray Socorro. Finalmente, el domingo 25 de agosto, los actos concluyeron con una animada masterclass de Zumba, seguida de la verbena del Solajero, en la que Son Caribe trajo de nuevo la alegría, cerrando así un fin de semana inolvidable. La alcaldesa de la Villa de Ingenio, Vanessa Martín, destacó la importancia de estas iniciativas para fortalecer el tejido social del municipio, agradeciendo a la Asociación Vecinal Alto Arena por su dedicación y esfuerzo en la dinamización de la comunidad. Agradecer inmensamente a la Asociación de Vecinos Alto Arena, en Lomo Algodones, por estas grandes fiestas que un año más llena esta plaza y, cómo no, dinamizar uno de tantos barrios que tenemos en nuestro municipio. Cristian Santana, presidente de la Asociación Vecinal, expresó la satisfacción de la directiva por el éxito de la celebración. Todo lo que es la directiva y demás estamos muy contentos, donde ya estamos pensando ya en fechas próximas para las próximas fechas, la cuarta edición de la fiesta del Algodonero, que será el próximo año 2025. Y el balance es bastante positivo, como decía anteriormente, la verdad que muy contentos, la influencia del público, gente que venía de otros pueblos de la isla. El compromiso y el entusiasmo de todas las personas involucradas hicieron de esta tercera edición un evento memorable, dejando el listón muy alto para las fiestas de 2025.